ok podemos seguir adelante en el vídeo anterior o en los vídeos 150 y 9 160 161 logramos hacer que las demostraciones de icon button funcionar ahora aprendamos de outline botón que también pertenece a la categoría de controles de tipo botón vale entonces un outline botón son botones de énfasis a nivel medio contienen acciones que son importantes pero no son una acción primaria recordemos que los controles de tipo floating action botón si son de acción primaria entonces aquí tendríamos un floating action botón y por aquí un outline botón entonces tiene menor relevancia un outline botón mayor relevancia o énfasis un floating action botón importante tener eso en cuenta ok los botones outline básicamente al igual que los pilot botón representan una acción secundaria entonces podríamos colocar en el intermedio un outline un perdón un pilot botón con los botones rellenos de color los outline únicamente son un croquis es los bordes básicamente entonces esos son botones de material design versión 3 vale podemos abrir el enlace estos son los botones que nos encontramos este son filet button por aquí está un outline están también unos botones que son de solo texto y por aquí a ver si este es el outline que está redondeado y eventualmente a ver voy a ir hasta arriba voy a colocar esto en una ventana independiente ok entonces los floating action botón si tienen esa categoría de ser principales son de acciones primarias vale ya está listo hay unos ejemplos que podemos replicar aquí hay dos esta es una demostración corta entonces hagamos lo siguiente creemos una carpeta aquí mismo que diga que diga outline bot y ahí creamos un archivo init vamos a hacer eso para representar un módulo creemos ahora el archivo de demostración 01 outline botón ejemplos punto pelle ok antes de avanzar realicemos un cómic preparando demostración de outline en botón control enter control p listo importemos flet con el alias flt importamos todos los controles aquí solamente nos interesa este parámetro el título page punto title ahí está y y agregamos dos botones podríamos colocarlos así outline bn outline botón primero o primero no primario y sencillamente colocamos el texto outline botón no es más el segundo básicamente dice disable botón también se puede hacer de esta manera disable botón y la propiedad la propiedad disable queda en true hay un paréntesis que sobra esos dos botones los agregamos a la página y podríamos ejecutar este código ya listo entonces aquí ya nos cambiamos a la carpeta outline demo 01 y aquí aparece la aplicación con esos dos botones quedó súper grueso esto ya uno está habilitado otro deshabilitado a ver tan con él con el segundo botón el que dice disable botón no podemos interactuar es un control que queda por fuera por fuera de contexto de interacción podríamos decirlo de esa forma ok entonces ahí está estos ejemplos ya los realizaremos en el siguiente vídeo por ahora dejamos así listo listo listo